Muy buenas a todos y bienvenidos. Hora de Aventuras tiene nuevo juego en Android. Lo he estado probando, es un Endless Runner y aunque a mí este tipo de juegos no me gusta demasiado, reconozco que me he divertido mucho porque tiene unos controles bastante más avanzados de los que me esperaba. La idea es, pues la obvia, ir avanzando lo máximo posible recopilando objetos que aparecen en pantalla, pero además podemos utilizar los portales para ir de un mundo a otro. En alguno, por ejemplo, estaremos intentando escapar del rey del hielo que nos mandará bolas gigantes, palos de hielo y nosotros pues escaparemos. En otro, pues nos enfrentaremos a algunos enemigos utilizando los gestos en pantalla, para la derecha, para la izquierda, deslizar y demás, para dispararle nosotros a ellos, aunque lo normal es que estemos corriendo, saltando, agachándonos y avanzando a una velocidad bastante endiablada. El juego es gratuito, pero en el Google Play Store nos ha dado algún problema, por lo que os vamos a poner también el APK en la descripción del vídeo para que lo descarguéis y lo probéis si queréis. Ocupa unos 100 MB, también tened cuidado con la memoria interna y demás, pero merece la pena. Eso sí, es un juego que está en inglés, al menos a nosotros nos ha salido así, que tampoco es un gran problema. Y os invitamos a que lo probéis porque es bastante divertido. Más en el vertical. Más en el vertical.